Es tan mágico como todo paso, nuestro amor, nuestro dulce amor. Es tan fácil que ya nada me sorprende, nuestro amor, es increíble amor. Todo fue como en un sueño, que no es su amor, todo va sucediendo. Es así, así es, y no hay nada que hacerle. Es así, así es, es así como sucede. Nuestro amor, es tan sencillo que no sé cómo explicar nuestro amor, nuestro dulce amor. Y no sé cuánto tiempo dura el amor, pero hoy, nada mejor. Todo fue como en un sueño, que no es su amor, todo va sucediendo. Y es así, así es, y no hay nada que hacerle. Es así, así es, es así como sucede. Es de amor, y no hay nada que hacerle. Es así, así es, es así como sucede. Es de amor, y no hay nada que hacerle. Es de amor, y no hay nada que hacerle. Es así, así es, es así como sucede. Es de amor, y no hay nada que hacerle. Es de amor, y no hay nada que hacerle. Es de amor.